Un impresionante mover del Espíritu Santo se vivió durante el primer día de la mega cruzada evangelística Buenas Nueva Nicaragua, en la ciudad de Ocotal, departamento de Nueva Segovia. Y este es una chispa de un gran avivamiento que vendrá por toda Latinoamérica y el pueblo de Nicaragua ha respondido a este gran llamado de una fiesta de milagros. Hay un mover de la gloria del Señor y una expectación de salvación, de sanidad, de milagros y de derramamiento del Espíritu Santo en Ocotal. Los norteños como agua que fluye llegaron y abarrotaron los campos de fútbol del nuevo amanecer, donde clamaron al unísono con cantos de júbilo y adoración por milagros sobrenaturales, rebasando las expectativas de sus organizadores, los ministerios, puertas de la montaña y sacudiendo las naciones. Estamos viviendo en Nicaragua unos tiempos poderosos de las promesas del Señor en nuestra nación. Ocotal siempre ha sido una Ocotal de paz, de tranquilidad y una Ocotal muy espiritual. La manifestación gloriosa del Rey de Reyes entronada en Ocotal fue evidenciada con conversiones y milagros luego del mensaje de Jesucristo a través del evangelista Nathan Morris. Hay uno que ha pagado el precio por tus pecados. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esta noche te ama con un amor eterno. Se destacó la participación del salmista ranchero Ramón González, quien interpretó música de su autoría, vestido de charro y montado en un hermoso caballo. Mi principal propósito es proyectar la exaltación a Dios, pero después también dejarle a la gente un bonito mensaje. En el cierre de estos dos días de la cruzada evangelística, estará presente el reconocido salmista que revolucionó la música cristiana, Juan Carlos Alvarado. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge. ¡Vamos! ¡Invencible! 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 ¡Invencible!